1, 2, 3 Buenos días señores, ya hoy lunes, luego de ese fin de semana Vuelve tu programa Punto de Salud TV Con esos temas señores, que es en serio, tú lo sabes Que no hemos vuelto tu fiel aliado con ese cambio de estilo de vida Y más que todo nuestra página Punto de Salud punto com punto de O Donde ves el programa en tiempo real Ahora mismo puedes conectarte y lo vas a ver O ya, luego de las 12, el programa del día estará en nuestra página Para aquellos que no lo pudieron ver Pero también tienes secciones donde puedes ver los entrenamientos Ya pronto vas a ver todas las recetas Para que te sea tan fácil adentrarte en este mundo de cuidado y salud Como siempre, tenemos las recetas en el NutriChef En Educando el Paladar También vamos a tener hoy unas rutinitas hardcore Con nuestros amigos de Workout Y hoy tenemos un profesional en esta materia Gustavo Rosselló Que nos va a hablar de lo que vienen siendo Los ejercicios del peso corporal O el Body Weight Training Para ti que estás en tu casa y quieres saber mucho más No te muevas Que seguimos con más de Punto de Salud TV Bueno señores, ya de vuelta Y de antemano tengo que recordarte el alcoholado glacial Ese producto que se ha vuelto tu mejor amigo, tu fiel aliado ¿Por qué? Porque luego de la afeitada te sirve como after shave Te vas de fin de semana O te vas a montar bicicleta para montear o algo así Te sirve como repelente Pero si te diste un golpe, te picaron los mosquitos Úntate un poco y verás como se te alivia También te duele la cabeza Tenglo en tu oficina Y úntate un poquito en la sien Y verás como sientes esa sensación de alivio Porque el alcoholado glacial El del pingüino Es tu mejor amigo y aliado Recuerda que este puedes comprarlo en cualquier tienda Por departamento En farmacias, supermercados O en las tiendas de puntos de salud Y el edificio Isaia I Son esos apartamentos con lujo de torre Que te ofrecen un excelente espaciado Distribución interior Y una ubicación única Que solo puedes conseguirlo Con las personas de Inmobiliaria COVIDiza Llama al 809-334-6606 Para más información Y SporAction es el lugar Donde encuentras todo lo que necesitas A la hora de entrenar Desde el calzado correcto La ropa propicia O los accesorios Según la disciplina Por eso solo visita Las tres tiendas En Plaza 360 En la Federico Geraldino En la Plaza San Juan de Bávaro O llama para mayor información Al 809-563-1573 Bambini es el lugar Donde encuentras todo Para ti madre Para tu bebé De cero Hasta seis años En este encontrarás Desde la ropa Tu lista de baby shower Todo Y es un lugar Muy exclusivo Para ti Que te lo mereces Para más información Solo llama Al 809-620-1644 Bueno señores Y ya de nuevo Y ahora vamos con esa sección Que te fascina a esta hora de la mañana Porque te ayuda a orientarte Sobre que vas a elaborar En tus alimentos Según los resultados Que está buscando Porque ya Estamos educando El paladar Porque Ya no es simplemente Comer saludable Si no vamos a comer De una forma agradable Pero acorde A los resultados Es decir Ya vamos a ver Si ya ahora Podemos ver esa sección De educando el paladar Con el chef Manuel Hola amigos De Punto de Salud TV Esta es su sección Educando el paladar Yo soy Manuel Méndez Y hoy vamos a preparar Una rica ensalada De atún Zanahoria Rábano Y lechuga Voy a ir poniendo A blanquear Mi zanahoria Para Que se vayan cociendo Mientras Voy preparando El racing Media taza de yogurt Media taza de crema de leche Y mientras voy batiendo Le voy a agregar Limón Una vez listo todo Voy a proceder A montar Mi ensalada Para ello Voy a poner Una cama de lechuga Zanahoria Zanahoria Atún en trozos Este atún es en agua Y por último Mi ravano Vamos a agregar Por aquí Unos Cajitos de limón Que vienen muy bien A la ensalada Gracias amigos Por acompañarnos El día de hoy Esta fue nuestra opción Saludable Para este día Una opción Para un rico almuerzo Una opción diferente Feliz resto del día Esta es mi cocina Esta es mi receta Yo soy Manuel Méndez Para Punto de Salud TV Educando el paladar Bueno señores Ahí viste otra opción Para ti Que quizás Tu caso es O pérdida de peso O mantenimiento Ahí tienes otra opción Más Pero que te quiero recordar Ahora venimos Con esta otra Sección de nuestro programa Que son El área de entrenamiento Hardcore Donde se enfoca Principalmente Lo que viene siendo Pesas Pero vertiente masculina Es decir Con esos entrenamientos Que cada día Te van a seguir ayudando A conseguir Un mejor físico Aparte de eso Trabajar Lo que son Las debilidades Y desarrollar Tu masa muscular Hoy vamos a tener Lo que es Una rutina de piernas Con los que son Nuestros amigos De workout Para que tú La puedas aplicar En lo que es Tu día a día De entrenamiento Porque con las opciones Que vamos viendo Con ellos Te recordamos Que Ya particularmente Puedes verlo Tanto en nuestra página Desde ahora Que ahora están colocados En lo que viene siendo La sección Del cambio extremo Pero ya desde El mes que viene Cada área Va a estar específica Para que te resulte Más fácil encontrarla Vamos a ver El video hardcore Del día de hoy Del día de hoy Bueno ya hoy Vamos a entrar Con lo que la rutina De Morales Y vamos a trabajar También para El día de hoy Ahora me estoy preparando Mi bestia Para que te vaya a buscar No catabolizar Vamos a ver El día de hoy La visita De mi querido amigo José Vamos a entrenar Lo que se llama La cadera posterior Eso quiere decir Todos los músculos Los extensores de cadera Los extensores de cadera Los extensores de cadera Los extensores de la espina Los palo abajo Quiere decir Y los extensores de rodilla Que son los hams Los hams O los chiquitibiales Como lo quieras llamar Unos entrenamientos Que no recibe la atención Más apropiada Que la mayoría Los fisiculturistas Entran apropiadamente De los músculos Muchas veces Por ejemplo El factor limitante Para que los cuádriceps Crezcan Es parte de estimulación La parte posterior Del cuerpo O en los hams Y los glúteos A diferencia De entrenamiento De cuádriceps Estos músculos de cadera Posterior Requieren más descanso Entre series Y sobre todo Más cargos Lo que se llamaría Entrenamiento de sports Intensidad Más cerca de tu máximo Cuando volumen es El tipo de entrenamiento Al punto de vista O este tipo de entrenamiento Que se busca fundamentalmente Es ganar Fuerza sistémica E hipertrofia Específicamente Los hantons Y los glúteos Posterior Despacio despacio Arriba azul Cuando mira hacia arriba En el teatro a bajar ¿verdad? No floje el femoral, no lo flojes. Hay un punto, sube de nuevo, que tú vas a sentir como que va a liberar el femoral, se va a relajar. No permita llegar ahí. Tú baja despacio, haga con él, estimúlalo, estimúlalo. En el culturismo, la masa debe ir primero la fuerza. Eso, una mapa más. Ahí lo veo, despacio, activa el cerebro, que sienta lo que tú quieras aquí. Núquido, veo. Excelente. Ahora estira completo. Definitivamente, el entrenamiento de pantorrilla, la genética, es un factor determinante, en qué tanto puede expandirse. Uno de los mejores movimientos que existe para crear el estiramiento de la fase, que es la banda que recubre, por lo que me parece, es uno de los factores que implica el crecimiento de la pantorrilla, es que cuando se hace lo que se llama la flexión dorsal, el estiramiento completo, tiene que ser un estiramiento que duela. Juega con él. Aprende a jugar, que todo tiempo experimentado. Tú juegas con la pantorrilla. Usa la pelo, usa la masa. Y encuentras el punto donde tú necesitas la estimulación de los hams. Tú vas a despacucarlo aquí. Eso es. No es fuerza. Es estimulación. Por eso es que uno de los problemas más grandes son los culturistas, que se quejan de tener genética y que entrenan muy duro en las pantorrillas, es que no entienden la importancia de ser especialista o obsesivo con la calidad y la técnica del movimiento. Cuando las pantorrillas se entrenan en gran movimiento completo y estirando bien el músculo. Y luego, contrayéndolo, el crecimiento viene por sí solo. Un petalón. Un petalón. Eso es, mamá. Tu bala, tu bala. Aprende el talón. Te pala el sol y te pala el hielo. Tengo ahí, pierdo. Tú vas a pasar. Eso es el petalón. Una más. Pero toma tu tiempo en el talón. Una puña a pie. Porque el talón es lo grande. Mira, te pala el hielo. No lo vas a poderle pegar. Porque cuando tú puedes hacer talón, tú activas una cadena de músculos muy poderosa, que es la cadena posterior, que va del trapezo, de la pantorrilla, atrás, todo eso. Cuando tú puedes hacer talón, es como una orquesta que entra junto a una simpólica. Entonces los músculos se ponen en combinación y en lo tienen aquí. La serie es la repetición donde termina la frecuencia de entrenamiento. Si estás entrenando panturía interdiario, porque lo tienes muy deficiente, hay que reducir entonces el volumen o la cantidad total de series, e incrementar la carga, o sea, el peso o la tensión que impone el músculo. Si vas a hacer un entrenamiento de una o dos veces a la semana, entonces le puedes dedicar casi prácticamente media hora de rutina, donde vas a trabajar la panturía en diferentes ángulos. Literalmente es recomendable tres series volcadas en ejercicio particular. En esta ropa, en esta ropa, en esta ropa, en esta ropa. ¡Eso, eh! Una más. Cuando todos los tiempos, con esta ropa. No se precipites. Miren, no hay en esta ropa. ¡Y eso no te tengo! ¡Oye, no te precipites! ¡Miren, no hay en esta ropa! ¡Y eso no te tengo! ¡Oye, no te tengo! ¡Qué bellito trabajo! ¡Qué bellito trabajo! ¡Qué bellito trabajo! Como podrán ver, trajamos la panturrilla, que ayuda a activar la cadena posterior, porque es parte de la cadena posterior. Luego pasamos un movimiento de giramiento, para ir a los corporales con el leg curve. Y luego comenzamos, en la segunda etapa, un movimiento de compuesto, como es el peso muerto de los humanos. Y terminamos para acabar de... ...no dejar dudas de la estimulación, peso muerto estándar del piso. ¡Miren! 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 El Trabajo Verde del Día de Hoy nos dice No uses manguera para lavar auto o limpiar el patio Una manguera consume más de 20 litros por minuto Siempre es mejor usar un bol o una cubeta y controlar el consumo del agua Ya vamos con lo que es el tema del día de hoy Con lo que es el profesional en esta área, Gustavo Rosselló Que vamos a hablar de lo que viene siendo el Body Weight Training O el ejercicio con nuestro peso corporal Hola Gustavo, ¿cómo estamos? Bien, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Qué viene siendo esto, lo que es entrenar con nuestro peso corporal? Bueno, en el estricto sentido de la palabra, obviamente, ¿no? Todo lo que implique mover nuestro cuerpo es lo que nuclea esto Lo que pasa que viene, el nombre viene, también lo pueden encontrar como calisténicos Que viene, dicen por ahí, viene de la antigua Grecia Cuando calentaban las cuerdas vocales para cantar Y de la misma manera se aplicó al calentamiento previo de lo que es, digamos, la vieja escuela de entrenamiento Ok Entonces, se agrupan varios músculos, varios músculos para empezar a moverse y de esa manera con el mismo peso corporal, ¿no? Se empieza a realizar el ejercicio Y si tuviéramos como que marcar algunos ejercicios, algunos movimientos que son como más comunes, ¿cuáles serían? Los más simples son los de piso, por ejemplo, cuando hacemos push-ups, o para el tren bajo, la parte baja, la parte inferior del cuerpo Lunges o squats en todas sus variantes También todos los ejercicios de elevarse, los pull-ups, esos famosos pull-ups, o chin-ups, ¿no? O fuerza de brazos, como decimos en Argentina Y las planchas, ¿no? En los trabajos de piso también, esos serían los más comunes Y cuando hacemos este tipo de ejercicio, ¿cuáles son las áreas de nuestro cuerpo que se ven más involucradas o más beneficiadas por este tipo de entrenamiento? Bueno, precisamente como involucra, el gran surgimiento hoy del bodyweighting tiene que ver con la cantidad de músculos que se reclutan a la hora de hacer ejercicio A diferencia, porque hoy está tan de moda porque en realidad compite mucho con el levantamiento de pesas Y a ver, ¿cuál es mejor o peor? La idea es que en el bodyweighting uno recluta muchos músculos Y de esa manera, todo el cuerpo se ve favorecido, obviamente, ¿no? Y si dijéramos en tu caso, ¿qué tú consideras que fuera mejor? O el bodyweight, o las pesas, o el fusionarlos Bueno, hoy el boom es fusionarlos Realmente el hombre de hierro, hoy el badass, el cojonudo, es el que hace ambas Sí ¿Qué viene siendo esto? ¿Entonces cuál viene siendo el objetivo? Con lo que viene siendo el bodyweight training, tú trabajas lo que es tu cuerpo completo Y vamos a decir que con las pesas, tú te enfocas en áreas específicas Sí, exacto Porque el asunto es, el bodyweighting está asociado realmente a muchas repeticiones Poco peso, o lo que pareciera ser fácil Pero lo que tiene el bodyweighting es, nosotros utilizamos las desventajas mecánicas Como factor, digamos, para incrementar la fuerza Si yo, por ejemplo, hago un robo invertido Y abro el pecho para volver a hacer el mismo, la fuerza no es la misma Claro O en el ejemplo más simple, fuerza es fuerza La hagas con peso, la hagas con las mismas pesas o con el peso Las mujeres no pueden hacer simples push ups, por ejemplo Y eso es lo más clásico del bodyweighting O sea que en ese caso, necesita un background en el cual ahí intervienen las pesas Que ahí se hace el soporte Que es donde no está esa deficiencia mecánica Uno tiene todo, recién lo veíamos trabajando con el peso muerto Si uno quisiera levantar una mesa de billar La desventaja mecánica Y pesa menos, seguramente, que todo el peso que este hombre estaba levantando Claro que sí Y quienes pudieran realizar lo que es este ejercicio Porque lo bueno es también lo práctico Porque el bodyweight training se puede hacer en cualquier lugar Porque es con nuestro cuerpo Y que tú puedes emplear quizás herramientas como una barra para apoyarte y cosas así Pero quienes pueden hacer estos ejercicios Todos Realmente todo el mundo puede hacerlo Como siempre, hay que tener precaución en personas mayores de 40 O aquellas que tengan algún problema físico Eso para cualquier deporte siempre es la misma regla ¿No? Supervisación con el médico O con el kinesiólogo O con quien corresponda De esa manera, comenzando con una técnica impecable Y poco peso Todo el mundo está preparado para hacerlo Yo considero que para nosotros hacer una muestra clara Un día tenemos que hacer un pequeño videíto Que eso lo diría claro Y venir con eso, ya con una segunda parte Y explicarte aquí en planta lo que estamos haciendo Fuera lo idóneo Y aparte de eso, ya para cerrar por ahí ¿Hay alguna desventaja de este tipo de ejercicio? Las desventajas per se no existen El problema que hay es que todo el mundo menosprecia el trabajo de bodyweighting Pero cuando el trabajo se complica Cuando las posiciones son más extremas Entonces viene el campo de la desmotivación Diciendo bodyweighting y no puedo hacer un push up Entonces la persona tiende a dejar Entonces, en esa parte uno siempre utiliza el mismo peso Y como te decía yo, la desventaja está en esa parte de la mecánica Y después, como todo, hay que romper mitos Claro Los fisicoculturistas creen que con bodyweighting no pueden crear masa muscular Eso puede ser otro tema para otro día Todo eso vamos a debatirlo A ti que estás en tu casa vamos a ver ahora Un sabías que que tenemos en el día de hoy Antes de tener los datos de Gustavo Rosselló Para cualquier persona que le interese adentrarse en un tipo de este plan Vamos a ver el sabías que del día de hoy El consumo de frutas nos previene muchas enfermedades crónicas no transmisibles Como la diabetes y enfermedad cardiovascular Recuerden que aparte de eso tiene poca sal, poca grasa Y mucha cantidad de fibras, vitaminas y minerales Siempre traté de consumirlo en forma entera y lo más variado posible Vamos ahora con lo que son los suplementos del día de hoy Y hoy te hablaré de dos productos Uno es el Myofiber Este producto con dos tipos de fibra Para tu salud, vamos a decir intestinal Que te va a ayudar a limpiar ese colon Pero no se queda ahí Porque aparte de eso tiene omega 3, 6 y 9 Que te va a ayudar a prevenir problemas cardíacos Ese es un producto que debe tenerlo todo el mundo Que requiera una mejor salud Solo, recuérdate que lo puedes adquirir en las tiendas de puntos de salud Al igual que el Sledgehammer Excelente pre-workout Que aparte está endulzado con stevia Para aquellas personas que quieren tener buen nivel de energía Pero a la vez controlar lo que es su peso Este es excelente para una persona que quiere tonificar Pero a la vez quiere reducir su peso Recuerda que todos estos productos los puedes adquirir Llamando al 809-476-9090 Extensión 212 O nuestra tienda virtual Punto de salud punto com punto de o Slash tienda Y te lo hacemos llegar a cualquier lugar del país Ahora, Gustavo Para aquellas personas que les gustaría Empezar a implementar esto Del bodyweight training ¿Cómo podrían contactarte? Bueno, a través de mi teléfono Este, no sé si lo digo ahora Sí, sí, sí 829-387-348 Y si no, pueden verme o conocerme Yo soy instructor del body shop Ok Pero obviamente ahí mi ejercicio como personal trainer ¿No? Ahí soy instructor de fitness grupal En el cual hago fortalecimiento de core Y bueno, por la bicicleta que es lo que la mayoría me conoce ¿No? Sí Como instructor de ciclismo Bueno, de verdad, Gustavo Muchísimas gracias a ustedes que nos están mirando Espero que les haya resultado atractivo este tema Vamos a venir con una segunda parte ya más visual Vamos a ver este entrenamiento Para que tú tengas claro lo que es A ti te recordamos nuestras redes sociales Facebook Que es Punto de Salud Twitter Punto de Salud 2G Y nuestra página web Punto de Salud Punto com Punto de O Y como siempre te recordamos Que más que imagen Somos un estilo de vida Hasta mañana Un saludo